Y la cantante Ana Victoria García, conocida en el mundo artístico como Vicky Ana, se encuentra en proceso de recuperación, informó su médico Rafael Vázquez García, quien explicó que estuvo varios días en coma por una subida de presión de 680, cuando lo normal oscila entre los 70 y 110. Vicky Ana está ingresada desde el pasado viernes en la unidad de cuidados intensivos en el hospital universitario Dr. Rafael Vázquez García en Santo Domingo Este, por problema cardiópata y diabetes. Durante viernes, sábado y domingo, la paciente estuvo en una situación crítica, precariamente logramos controlar los signos vitales, hablamos de tensión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y la paciente ni siquiera respondía de comando verbal. Gracias a Dios, en hora de la madrugada de hoy, por primera vez respondió a comando verbal. El Dr. Vázquez García explicó que la cantante salió de coma en la madrugada de este lunes, por lo que se espera que la paciente siga su evolución, ya que ha estado articulando algunas palabras. Vicky Ana es conductora, además del programa Lo Prohibido.